La Sig Sauer P239 es una pistola de carga automática desarrollada por la empresa suizo-alemana Sig Sauer en 1996. La pistola se desarrolló y ahora se fabrica en la planta de la compañía en Suiza, Swiss Arms AG, fabricada en Estados Unidos por Sig Arms. Disponible en tres calibres diferentes, 9x19 mm para Bellum, 357 Sig y 40 Smith & Wesson. Con una longitud total de 168 mm, una altura de 132 mm y un peso de entre 710 a 770 gramos. Dependiendo del calibre, la pistola Sig Sauer P239 es un arma excelente para llevarla oculta, por lo que se hizo popular en los Estados Unidos. Técnicamente, la pistola P239 es similar a la Sig Sauer P228 y P229 en todo, excepto en el tamaño y la capacidad de la tienda. Esta pistola de carga automática, como otras, funcionaba con la acción del cañón de retroceso. Bloqueo del cañón. Una protuberancia en la recámara del cañón fuera de la ventana para la extracción de casquillos en el obturador. Bajar el cañón para desbloquear, debido al pasador fijo en el marco del recorte con forma en la entrada inferior del cañón. El obturador, como en la P229, está fresado de acero. Mecanismo de disparo igual que en las P228 y P229, doble acción, sin fusible manual, pero con la palanca de descenso seguro de un pollo de un pelotón de combate. La pistola tiene dos acciones, el pestillo está ubicado en el costado del mano. Capacidad, de 8 a 10 o 7 a 8 balas, según el calibre. Las variantes construidas son, la P239 DAC, esta variante tiene un gatillo que yerman de doble acción, DAC. La P239 SAS, una variante Sigantis NAC, SAS, con un perfil ultra suave y sin fricción para transporte oculto. La P239 Tactical, esta variante incluye un cañón roscado de 100 milímetros, para usar con un silenciador, gatillo de reinicio corto, SRT, y cargador extendido opcional de 10 balas. Solo disponible en Parabellum de 9x19 milímetros, entre diferentes usuarios destacan, en 2004 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos. Contrató a Silsauer para comprar hasta 65.000 pistolas, incluida la P239 calibre 40 de doble acción, DAO. El Servicio de Investigación Criminal Naval, NCIS, de la Marina de los Estados Unidos, compró pistolas P239 de calibre 40, junto con pistolas P229 con gatillos que yerman de doble acción, para reemplazar las pistolas M11 de 9 milímetros más antiguas. Las características principales son, peso, 714 gramos, 9 milímetros, 776 gramos, 357 SIG, y 40 Smith & Wesson. Longitud, 168 milímetros. Longitud del tronco, 91 milímetros. Altura, 132 milímetros calibre, 9x19 milímetros para Bellum, 357 SIG, 40 Smith & Wesson. Acción, retroceso del cañón. Sistema de suministro, de 8 a 10 balas, 9 milímetros, de 7 a 8 balas, resto de modelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!